Va a salir Reynier y Mallorquín con el número 6 en el segundo cambio de Motagua Ahí se va por una precaución de Diego Vázquez como lo ha hecho muchas veces Ya este es un cambio cantado Ya hay un librito en Motagua Cada vez que Reynier y Mallorquín es amonestado en un partido ¿Y te parece bien? Bueno es que hay un estadístico Hay un estadístico que respalda esa decisión Llegó lo mejor que cero Muy mínima Vamos a ver Hay que ganar primero Hay que ganar primero Aquí está Recuerden que en la cima es la diferencia de goles Tulio Vega no pudo Llegó el despeje La perrita castellano que pierde la disputa La recupera Motagua David Flores la pasa para el chino Motagua se ve mejor Aquí está David y le va a pegar La mandó al centro Y ahí no hay problema para Kevin Hernández Que se queda con la pelota Sí esta fue buena Pero el remate David débil Al centro Muy buena acción ofensiva de Motagua No está colocando las pelotas en Motagua Los disparos del chino disco Y ahora fue el de David Flores Está buscando esa Ocupa esa colocación Para buscar Está llegando Está llegando Motagua La perrita castellano para David Flores Que va avanzando Aquí está David Flores Figura en el primer título De Diego Vásquez Tenemos hoy mismo En la emisión nocturna Emisión estela con todo el equipo Que dirige Edgardo Melgar Una vez que finalice la transmisión De este partido Y después de hoy mismo Estaremos con fútbol a fondo En vivo Atención Buscaba David Flores Marcan la falta Por parte de Marco Tulio Vega Abad Saben dar pases Saben dar pases también Es muy hábil el chino López Una gran dinámica Sí, sí Ha sido realmente un jugador importante En este Real España Lucha por esa pelota David Flores Sigan jugando Dice El árbitro del partido Héctor Rodríguez Aquí está Jorge Claros Tocando la pelota Para Joe Benavides El chino la pide Se tiene confianza Mire, dámela, dámela Le dice a Joe Pero Darisson aprovecha Nueve minutos No se están quedando de partido Ahí va tocando el España Trataba César Oseguera De filtrar ese balón Hay que estar Guilherme Quisanto Se va Kevin López De los más destacados Para mí de Motagua Hice un muy buen partido Para mí Va a aprovechar unos minutos Motagua va a buscar En estos minutos Hacer un gol Que lo pueda meter Para la final Porque hacer un gol En este momento Es valiosísimo Para Motagua Valiosísimo Y aquí van tocando La pelota Que la maneja Rubilio Castillo Sigue Rubilio La va filtrando Rubilio El chino es el que la toca Para David Flores Este man del centro A ver si llega Por ese balón Marco Tulio Vega No Ahora es el despeje Jorge Claros El Real España En este partido Ha sido En la En la forma En la que ha marcado Al Motagua Cuando busca Ese tipo de acciones Como ha ido A marcar A los delanteros Del equipo Diego Vázquez Palón dividido Y señoras y señores Final Final del partido El Real España En el partido De ida De la gran final Final